Proverbios capítulo 23, versículo 26 Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esta es la caja de ofrendas de nuestra iglesia. Está hecha de madera muy barata. Tampoco es tan bonita por fuera. Pero en esta caja hay sudor y lágrimas de nuestros hermanos y hermanas. Hay pasión de amar al Señor. Y hay deseo de salvar a la gente del mundo. Entonces, para mí, esta caja es la caja más hermosa del mundo. Es la caja más pesada y la más cara del mundo. Porque contiene los corazones de nuestros hermanos y hermanas. San Mateo capítulo 14, versículos 16, 18 y 20 Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Él les dijo, Tráedmelos acá. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Sobre todo, la razón por la que esta caja es hermosa es que a través de las ofrendas que contienen el corazón de nuestros hermanos y hermanas en ella, muchas personas han recibido la salvación y que nuestra fe ha crecido. Todos nuestros hermanos y hermanas viven difícil. Pero, como la viuda que le dio dos blancas a Dios, nuestros hermanos y hermanas entregan su corazón al Señor. Pienso en los hermanos y hermanas que se ponen de pie aquí para dar ofrenda a Dios. Nuestros hermanos y hermanas no tienen tanto como los ricos del mundo, pero ahorran sus gastos de subsistencia diarios durante un mes y la ponen en esta caja, como una viuda que le dio dos blancas a Dios. Ahorrando facturas de bus, electricidad, lo que quieren comer y lo que quieren comprar, pusieron ofrenda en la caja. Seguro que había cosas que quieren hacer con esta ofrenda, pero con el corazón de agradecer la gracia de Dios, con el corazón que ama a Dios y con el corazón de la oración, estaban poniendo sus corazones preciosos en la caja de ofrendas. Estoy pensando en cuando ven esto las personas del mundo, ¿qué pensamientos tendrán? Seguramente pensarán que han hecho algo inútil y también pensarán que es un desperdicio. Pero ellos no lo saben que feliz es entregarle el corazón a alguien a quien aman. Lucas capítulo 21, versículo 2 Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Ahora el Señor está mirándonos que estamos de pie ante la caja, como el Señor estaba mirando a la viuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!